Muy buenas puntos seguidores y puntos seguidoras y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal sobre información de Inazuma Eleven No como tal, en esta ocasión vengo a desvelar, por así decirlo, uno de los secretos de Inazuma Eleven No es desvelar como tal, sino que es algo que todo el mundo puede comprobar, todo el mundo tiene a su alcance y lo puede realizar Algún día lo haré de verdad, lo que pasa que no tengo versión japonesa del juego, así que ya lo haré Hoy vengo a hablar sobre la cara de Talisman, la cara de Johan Tasman, delantero del Instituto Ocul Sabéis que es un misterio, sabéis que siempre tiene esa cinta puesta ahí en la cara, al igual que algún otro jugador que ahora mismo no se me viene a la mente Pero oye, seguro que hay más gente que tiene su rostro cubierto por algún tipo de cosa A ver, esto tiene sentido porque es el Ocul, ¿sabes? Es un equipo que tiene que imponer respeto, tiene que intimidar Y con esa cinta intimida, o sea, consiguen su objetivo Pero el caso es que, vengo a contaros una curiosidad de, o sea, cómo se le pude ver la cara a este jugador No es muy difícil, es algo que los propios creadores del juego ya tenían pensado porque si no lo habrían tapado de alguna manera Pero no, atención, ¿vale? Nunca se le ve sin la cinta que cubre sus ojos Sin embargo, en la versión japonesa del primer juego, mediante programas que extraen la información del juego Y permiten ver el modelo 3D de los personajes, se le puede ver sin la cinta Tiene los ojos carmesí y las cejas del mismo color que el pelo Eh, vaya, vaya, vaya fallo Ahí está, esta es la cara auténtica de Johan Tasman El que veis aquí con los dientes así un poquito rarunos Y bueno, la nariz parece que no se asemeja mucho, pero es él O sea, la cosa es que me impone mucho con esos ojos, esos ojos carmesí Sí que imponen, esas cejas parecen más bien blancas que el tono de su pelo Pero este, haciéndolo, sale esto Esto es lo que pone en la wiki, ¿vale? La tendréis aquí en la descripción, pero simplemente Yo quería sacar esto porque, jolín, este es uno de los vídeos que quiero tener en mi canal, básicamente Y quiero ver que, jolín, se le ve la cara a este hombre Y quiero sacar, en realidad, este canal está para sacar todos los secretos de Inazuma y Leven Quiero explotar Inazuma y Leven en plan a lo bestia También una curiosidad es que en el manga se muestra que es un gran amigo de Nathan Jones Y además en el cómic, Nathan Jones es Musk, ¿vale? El portero que veis a la izquierda de la imagen Es un portero de aire, bueno, ya todos conocéis a Johan Musk Y además en el cómic dice que está enamorado de una chica de su instituto llamada Natalia Eso ya no... a ver, lo pondrá en algún sitio el cómic No me lo he leído en el manga, supongo, no cómic, porque cómic y manga es distinto Pero bueno, también dice que Johan Tasman es mucho más corpulento en el juego Y es verdad, lo cierto es que ahí sí que impone Lo que me gustaría saber es la identidad de Johan Tasman Porque ese tiene una máscara, o sea... La identidad de Johan Tasman, no La identidad de Nathan Jones Es que vaya nombre, Nathan Jones, Musk... no entiendo El Johan Tasman es el que vemos a la derecha Ahí mola muchísimo así, ¿eh? Mola muchísimo más en el manga, pero de canteo Parece un Axel Blaze con algo... con una cinta, o sea... Pero así... Y me gustaría saber lo que hay detrás de la máscara Probablemente si hacemos el mismo experimento salga la misma cosa Pero eso ya sería para otro vídeo Hoy se lo hablamos de Danisman Madre mía, el aviso del Asos Web Store La madre que lo parió Me dejó sordo Quítalo ¡Ay! ¡No! Es increíble, ¿eh? Nada, ¿eh? Vale Pues eso Eso es lo que he venido a contar Ya veis que este canal no corta nada O sea, es... Los fallos que son Son como son Y nada También Cabe destacar que en Azumel de Vengo Galaxy Ya que estamos hablando mucho de ello El tiro espectral El astroremate El piscinazo y el salto dimensional Son sus técnicas Salto dimensional muy buena Y piscinazo, pues oye Nunca viene... Viene mal patinar de más O sea que nos marcamos un Neymar Y ya estaría Ojo, con respeto a todos los jugadores del Barça O que apoyen al Barça, ¿vale? Yo siempre respeto a más Messi, me encanta Así que... Y Neymar Así que nada Pues nada Esto es lo que quería enseñar La cara de Johan Tasman El delantero del Instituto Okul Porque me hace más que curioso Este es el vídeo que tenía programado para hoy Y que tenía muchas ganas Tenía muchas ganas de hacer Y jodín Es que míralo Ahí está No sé cómo habré hecho la miniatura A lo mejor me ha quedado algo guapo A lo mejor no No se sabe No se sabe Y pues nada Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Si es así podéis dejar un pequeño like Comentar Favoritos Suscribiros si no estáis Y aquí les hablo para más vídeos De curiosidades Bueno, esto no es una curiosidad como tal De hecho es que no lo habré categorizado Como nada en concreto Así que... Está bien No es ni Specific Hombre, Specific podría ser Porque entramos más en lo que es Johan Tasman Pero yo creo que tiene protagonismo suficiente En la serie O sea, no es un jugador Al que se le menosprecio Al que se le trate como Como al padre de Ray Dark O sea, no... Tom Dark No es como Tom Dark, ¿vale? Porque se suele salir un episodio O dos como mucho Y en plan flashback Así que nada Lo he dicho Todo lo que he dicho, ¿vale? Nos vemos mañana a las 5 Con Inazuma Eleven de Sejarlo Que sé que ayer hubo un poquito de Movida con lo de El Inazuma Eleven de Go Galaxy Mañana intentaré aclararlo Con el vídeo de las 8 O a lo mejor me da para hacer 3 vídeos Así que iré viendo Iré viendo Y pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre Juguemos al... Fútbol